Algunas personas me han dicho que yo no me doy cuenta que soy el arzobí. Otros me dicen que todavía no he podido asimilar que soy el cardenal de la iglesia. Pero yo he tenido siempre un punto de nunca perder mis orígenes. Nunca perder mis orígenes. Y eso para mí ha sido un momento clave. O sea, saber que vengo de una familia humilde y sencilla, mi mamá una costurera, mi papá un campesino. Y crecimos en el pueblo, en Ticuantep, del cual no me avergüenzo decir que vengo de un pueblo pequeño. Pero también algo que yo le he pedido mucho al Señor y que ha sido como mi oración, como una muletilla de oración, que tiene tres partes. Yo le pido al Señor, al levantarme los primeritos, Yo siempre, a los pies de mi cama, tengo un crucificado y en la cabecera también otro. Y mi oración al levantarme y acostarme está de tres palabras. Señor, que te seas fiel, que te seas humilde y testigo de tu amor. Y esto se lo repito ya al Señor de manera permanente. Porque existe el peligro de que, como tú dices, te dan un cargo. Y en primer lugar, el cargo es para servirme. El Santo Padre, cuando nos ha creado los cardenales, cuando me tocó a mí, que fuimos la primera tanda de cardenales, él dijo, yo los estoy creando cardenales para que me ayuden, para servir en la iglesia. No es un título, no es un prestigio, no es que ustedes pierdan. Pero a veces el mundo mira todas estas cosas como situación de poder. Y nunca se me olvida la primera pregunta de los periodistas, el 4 de marzo que yo regresé, creado cardenales. ¿Cuál es el poder que tiene usted ahora? Yo le digo, bueno, la carta del 12 de enero, que el Santo Padre me mandó, no dice que tengo poder. El único poder es servir más, servir más. Y en eso, pues, yo le pido al Señor que verdaderamente me dé esa capacidad de estar cercano, que ahora estoy sufriendo. Porque para mí, que crecí como párroco, o sea, tengo cantidad de parroquias que yo serví, y esa cercanía con la gente como párroco, como obispo auxiliar, como obispo matagalpe, y ahora como arzobispo, pues, yo estoy sincero en decir que nos hace verdaderamente falta. Ahora estoy contento porque estoy teniendo una relación con esas nuevas técnicas modernas del Zumba. Y ya platico con los sacerdotes, he platicado con una parroquia que está también dando los primeros pininos para tener este diálogo. Entonces, eso también me ha dado como una nueva energía. Hay días que tengo tres reuniones, una a las nueve de la mañana, otra a las cuatro de la tarde, otra a las siete de la noche. O sea que yo sigo trabajando y constantemente estoy llamando a los sacerdotes. Ellos me llaman y, como dice el Santo Padre, pero me dicen algunos, usted ya se le ha adelantado, porque el Papa dice, si un sacerdote te llama y tú no contestas en este momento porque estás ocupado, pero cuando enciendes tu celular y mire que hay una llamada, tú contéstale. Y es lo que yo hago prácticamente si yo estoy ocupado. Yo generalmente cuando estoy atendiendo a alguien apago los celulares. O cuando los enciendo y encuentro que alguien me llamó inmediatamente, lo llamo y diga, ¿qué pasó? Sea lo que sea, ayer yo tenía mi teléfono sin batería y lo puse a cargar y en las nueve y media de la noche miré que había una llamada, ¿verdad? Y a esa hora comencé a contestarla, ¿verdad? Gracias a Dios los padres no se habían acostado todavía, pero le dije, ven, encontré una llamada que te estoy contestando. En inminencia, Dios en su infinita misericordia me le bendiga, la Virgen me lo guarde, me lo proteja. Y el Espíritu Santo, ese Espíritu que celebramos este próximo domingo, que es el Domingo de Pentecostés, ese mismo Espíritu me lo siga conduciendo en su ministerio, en su episcopado. Yo sé que ese Espíritu Santo actúa a diario en usted, en todas y cada una de las decisiones que usted ha tomado en esta Arquidiocesa. Un afectuoso saludo, señor Cardenal Leopoldo José Brenes Sorózano, al cumplirse 16 años de haber asumido la responsabilidad pastoral de esta Arquidiocesis de Managua como cuarto arzobispo. Doy testimonio que lo ha hecho usted con una gran confianza en la providencia de Dios, con un gran sentido espiritual de los desafíos pastorales, ¿verdad? de este caminar como iglesia local. Quiero enviarle mis más sinceras felicitaciones y encomendarlo a nuestra Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen de la Mercedes, para que ella le conceda el discernimiento para poder guiar y pastorear este rebaño que Dios me ha encomendado en esta Arquidiocesis. Gracias por ser el pastor que el Señor nos ha encomendado y nos ha puesto siempre bajo su guía pastoral. Lo ponemos y lo pongo de manera muy personal bajo el amparo de la Santísima Virgen María. Quiero manifestarle y aprovechar la oportunidad para desearle muchas bendiciones y manifestarle mi cercanía, mi cariño, mi amistad, mi obediencia y adhesión como arzobispo, como pastor de esta iglesia peregrina, de esta iglesia local. También le pido al Espíritu Santo en estas vísperas de Pentecostés que le conceda el discernimiento y la luz que necesita para seguir guiando los pasos de este rebaño.